Si eres amante de la comida asiática o japonesa y estás en Querétaro, este lugar te va a encantar. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos lanzamos al restaurante Ichiban, ubicado cerca de Plaza de Toros. Es un establecimiento pequeño, pero cuenta con un gran sabor. Podrás encontrar platillos típicos japoneses o asiáticos, como el ramen, rollo, sushi, entre muchas cosas de aquel continente. Pues bueno amigos, ponganme aquí en los comentarios si ya fueron o que otro lugar me recomiendan ir. ¡Provechito!